Música 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 Viendo libertad Y no quieren oír Música Es una necesidad Para poder vivir La libertad, la libertad, derecho de la humanidad, es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar, rosas en el mar. Estoy buscando un lugar perdido en el mar, donde pueda olvidar del mundo la maldad. La soledad quiero buscar para poder vivir en paz, es más fácil encontrar rosas en el mar. Rosas en el mar, rosas en el mar. Rosas en el mar, rosas en el mar. Gracias por ver el video